Cantabria, sin ir más lejos Cantabria, sin ir más lejos Cabe y conejo, carne de ovino, productos elaborados, comida preparada para llevar En Carnicería Sito nuestra finalidad es la satisfacción del cliente Excelentes ganaderías de Cantabria Carnicería Sito, Avenida de Solvay, número 80 en Barreda, Torre la Vega Teléfono 942 89 26 49 Cantabria, sin ir más lejos La Chilanga, premiados a nivel internacional como restaurante mexicano más auténtico 2019 en España Les esperamos como siempre en nuestro amplio local en Torre la Vega, en la calle Argumosa Recomendamos reservar con tiempo en el 942 08 56 86 Abrimos de miércoles a domingo La Chilanga, comida mexicana casera, familiar y deliciosa, cocinada por mexicanos Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste Y ahora dime Que trasladó usted, sea un amor como hacía yo Y ahora dime Que la magia bomba me robó sin pedir pelar Y ahora dime Que el tatuaje ya se te borró Por eso corro contra el reloj No doy tregua al resbalón Soy constante sin timón Llega tarde para ser No valla, llorona, 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 llorona calories de placer S Similar con esta Es gonna hacer la comida Que el tatuaje se podrá Que el tatuaje de ser T Grabrael a desarrollar ¡Gracias! 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 Vamos a comenzar el programa de hoy hablando del sector de las farmacias. Está con nosotros en plató Marta Fernández Tejeiro. Es farmacéutica profesional durante prácticamente toda la vida. También ha sido expresidenta del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria. Bienvenida, Marta. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, ¿cómo habéis llevado este estado de alarma? Porque al final también las farmacias se tienen que adaptar para atender a los pacientes, ¿no? Y cuando hay desconocimiento de qué protocolos hay que seguir, también hay alarmismo en los centros donde se atiende a la ciudadanía y más sabiendo que son pacientes que la mayoría de ellos pueden tener patologías o ya vienen con la enfermedad en el cuerpo. Cuéntanos. A ver, efectivamente, cuando se produce el estado de alarma, para nosotros era importante porque sabíamos que íbamos a tener que seguir trabajando como centros sanitarios que somos. y lo primero que hicimos fue, desde luego, el Colegio de Farmacéuticos nos enviaba toda la información que les iban llegando y lo primero que hicimos, por lo menos yo en mi oficina de farmacia, fue poner la distancia de seguridad y lo primero que hicimos fue encargar unas mamparas de protección simplemente para el propio personal. En mi caso concreto, bueno, yo tenía dos chicas embarazadas y lo primero que hice fue decirlas, mira, lo siento muchísimo, iros ya para casa, empeza vuestras vacaciones, vuestra baja maternal, lo solucionamos, estuve una semana buscando a dos personas que las sustituyesen porque me importa mucho la vida de las personas y al no saber qué es lo que puede ocurrir, lo primero es la protección y entonces, bueno, empezamos con las mamparas y a trabajar. Intentamos, sobre todo, no alarmar a la gente, había problemas porque decían que se iba a haber desabastecimiento de medicamentos, cosa que en ningún momento ocurrió, sí que notábamos la gente que venía a la farmacia muy preocupada, con mucha tensión y lo que intentamos siempre desde las farmacias es dar tranquilidad, dar seguridad y eso es lo que hicimos y yo creo que todas las farmacias de Cantabria fuimos una y estuvimos ahí simplemente para tranquilizar y dar la medicación a todos los pacientes que se acercaban a nuestras farmacias. Una situación que no se conocía hasta entonces y que, pues me imagino que los pacientes cuando llegan a las farmacias viendo la situación de que no se puede salir a la calle y demás, al farmacéutico seríais uno de los principales consultores de algunas dudas para cómo prevenir o evitar el contagio de una enfermedad que todavía no tenía o no tiene, mejor dicho, medicación que la ponga remedio, aunque sí que se está investigando y ya hay medicamentos que ayudan a prevenirla, ayudan a tener mayor sintomatología y también se sigue investigando en las vacunas para que en corto periodo de tiempo la ciudadanía ya no esté expuesta tan directamente y ya se empiece a controlar. Sí, nos encontramos con pacientes de muchos tipos, pacientes que venían a la farmacia y te contaban un poco toda su historia, que con preocupación por su familia, por su mujer, por sus hijos. Luego había pacientes que se ponían en contacto con nosotros porque no querían salir y querían que les llevásemos la medicación. Ha habido diferentes programas, tanto de los ayuntamientos como de las propias oficinas de farmacia en las que nos hemos encargado de llevar la medicación, pero luego siempre con un buen trato y con la tranquilidad de dar la información que teníamos a este momento. Al principio de la pandemia no se sabía que las mascarillas eran obligatorias e intentábamos decir que no se preocupasen, que lo importante era la distancia de seguridad, el lavado de las manos, también hubo muchos problemas con el tema de los guantes quirúrgicos y hemos estado intentando solventar todas esas pequeñas pegas a través del colegio, cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro y yo creo que hemos llegado a buen puerto y seguimos trabajando, seguimos funcionando para dar cobertura sanitaria a todos los pacientes que acudan a nuestras farmacias. ¿Resolvéis dudas de gran parte de la sociedad? Una duda que me queda a mí y que ya parece clara es que si se os calificaba como personal sanitario aunque al principio no quedaba la cosa muy clara, cuando empezamos en esos primeros días de quién era y quién sí y quién no. Yo siempre me he considerado personal sanitario, nosotros somos las oficinas de farmacia, somos centros sanitarios como bien público pero de titularidad privada, tiene la comunidad de Cantabria una red de farmacias buena, por legislación son ellos los que nos dicen dónde hay que poner las farmacias, por lo cual pertenecemos a la red pública, lo que pasa que muchas veces no nos ven como en primera línea y hemos estado en primera línea de esta pandemia, yo me he considerado profesional sanitario en todo momento como todo mi personal y la verdad que a veces te sorprende que pongan profesionales sanitarios y luego hablen de las farmacias, de los farmacéuticos, no, no, ya estamos ahí reconocidos como profesionales sanitarios como pueden ser los fisioterapeutas, también parte de los veterinarios, o sea que hay muchísimas, 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 que te quedas así sorprendido que no nos consideren personal sanitario, pero bueno, eso cada uno en su conciencia que sepa qué es lo que hay, pero nosotros somos profesionales sanitarios y así estamos establecidos en las profesiones sanitarias, con lo cual muchas veces no entendemos el motivo de por qué nos tienen que nombrar aparte, no, no, nosotros somos profesionales sanitarios como los médicos, las enfermeras, los farmacéuticos, o sea, no hay, para mí no hay esa distinción y ya cuando me distinguen es cuando digo qué pasa, que yo no soy profesional sanitario, yo sí, yo soy profesional sanitario, o sea que bueno, ahí ha habido a veces, no sé si intencionadamente o no intencionadamente, determinadas personas que han querido como quitarnos la coletilla de sanitarios sino nosotros somos sanitarios. Mira, no sé si será el caso, seguramente que muchos ciudadanos también, pues hayan tenido la misma situación que a nivel personal te voy a contar, de a mí no me gusta ir al médico y cuando tengo pues alguna patología, algún síntoma, pues lo típico dolor de garante y más, voy directamente a la farmacia y me duele esto, que me recomiendas y es el propio farmacéutico el que te informa y te recomiendo este medicamento y al final pues evitas ir al médico y efectivamente al final se pone remedio a ese síntoma que puedas tener. Vamos a conectar en directo con la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria, Rita de la Plaza, ya la tenemos al otro lado de la pantalla. Hola, muy buena Rita. Hola, buenas tardes. Nos oyes bien, ¿no? Sí, perfectamente. Bueno, ya has estado escuchando lo que comentábamos Marta y yo, ¿no? Y está clarísimo que sí, además, sois personal que trabaja directamente en atención al paciente, llegan del centro médico y sois vosotros los que atendéis. Yo creo que queda clarísimo, además. Clarísimo que somos profesionales sanitarios. Hay que diferenciarlo también del personal sanitario, que en un hospital, en una farmacia, también trabajan técnicos, también trabajan celadores, también trabajan muchas personas, pero hay que diferenciar entre el personal sanitario y el profesional sanitario. Y nosotros somos profesionales sanitarios y no hace falta que nadie nos califique. Efectivamente. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria aglutina o agrupa a los farmacéuticos que ejercen la profesión en nuestra comunidad autónoma. Les asesoráis, además, también personal que tiene oficina de farmacias, laboratorios, hospitales, docencia, investigación, industria, veterinaria, distribución farmacéutica, administración, atención primaria y alimentación. Al final, son muchas áreas bajo el mismo paraguas. ¿Cuántos profesionales ahora mismo están trabajando en nuestra comunidad autónoma dentro de este sector? Unos 800. 800. Y que vengan todos los que quieran venir. Desde aquí hago un llamamiento porque llega el verano y no hay farmacéuticos en paro. No. Sí, es además una profesión que garantiza además el empleo. Aunque sí que es difícil abrir una farmacia porque todo eso se rige bajo una normativa de distancias y por número de habitantes. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria, cuando se inicia este periodo de alarma, me imagino que ante la duda de muchos de los profesionales, trabajáis en el asesoramiento de todos los que forman parte de ello. ¿Cómo fueron estos primeros días? Cuéntanos. Bueno, los primeros días fueron, bueno, pues con mucho trabajo, con muchos nervios. Nuestra máxima preocupación de la Junta del Gobierno y mía propia era que no faltase ningún medicamento a ningún cántabro, que llegasen a todas las farmacias, que no hubiese desabastecimiento y que no se cerrase ninguna oficina de farmacia. Hay que tener en cuenta que en muchísimos pueblos y comarcas los consultorios han estado cerrados y el único profesional sanitario que ha quedado ha sido la farmacia. Hemos estado en primera línea, en primera línea de contención, explicando, autoprotegiéndonos a nosotros mismos, porque desde el primer momento se nos dijo y se nos indicó que nosotros no teníamos, era un riesgo inherente a nuestra profesión y hemos tenido que autoprotegernos. No sé si te has acercado a alguna farmacia, pero bueno, desde el aforo limitado hasta las mamparas de metaquilato, las líneas para el orden, para todo. Al principio han sido momentos de miedo y de nerviosismo, pero bueno, enseguida se ha reconducido todo y desde el primer momento hemos estado todos al piedra y cañón, no ha habido una farmacia cerrada y han llegado todos los medicamentos a todas las poblaciones de Cantabria. Los medicamentos indispensables y se ha garantizado siempre la atención y el servicio y dispensación de los mismos. Igual ha habido algún problema con el tema de los geles hidroalcólicos, los guantes y demás, porque son al final, lógicamente, materiales que la ciudadanía que tenga enfermedad o no va a consumir y más cuando hay desconocimiento por parte, a nivel general, de cuáles eran los síntomas o cuáles eran los casos y medidas a prevenir por este estado de alarma. Una crisis sanitaria desconocida por la sociedad y claro, el miedo está en la calle y al final la gente lo que hace es abastecerse en lo que sea posible de materiales para evitar ese contacto y contagios. Una de las cosas que han cambiado en este estado de alarma fue la atención de los farmacéuticos en cuanto a dar mayor agilidad a la receta, porque la receta electrónica se eliminó el número de demás para que no hubiese riesgos de cara a esa atención. Sí, se ha actuado con muchísima rapidez desde la Consejería de Sanidad, hemos estado en contacto en todo momento y se ha evitado que los pacientes fueran a los centros de salud, se les ha protegido a todos los pacientes, tanto a los hospitales como a los centros de salud, para renovar tratamientos y se ha hecho una automatización o simplemente con una llamada de teléfono se podía actualizar la receta electrónica. También se han acercado todos los medicamentos de dispensación hospitalaria en Cantabria, se han acercado a todos los pacientes para que así evitar que los pacientes, pues pacientes con patologías respiratorias o pacientes inmunodeprimidos o con poca movilidad tuvieran que desplazarse al hospital que era un foco de infección y desde la farmacia comunitaria y la farmacia hospitalaria pues ha habido una coordinación y se han acercado todos estos medicamentos a los pacientes. ¿Esto os ha facilitado más el trabajo y creéis que es una medida que tiene que permanecer en el tiempo o después, cuando pase este periodo de alerta, volver a los procesos anteriormente que estaban establecidos? Bueno, yo creo que hay cosas que se ha visto que funcionan, que mejoran. El volver otra vez a tener una hoja de tratamiento o un número de orden, yo creo que eso no va a volver porque ahí cuando ahora mismo que van a empezar a venir los pacientes de toda España con la interoperabilidad, tú puedes coger una receta que te han prescrito en Sevilla, puedes venir a Cantabria y no necesitas el número de orden, va a ser automático. Entonces, eso yo creo que está para quedarse. Y respecto a la dispensación de medicamentos hospitalarios, pues bueno, habrá que estudiarlo y habrá que ver. Hay muchas medidas que se han puesto en esta crisis que se van a quedar. El sector de la farmacia, ¿cómo está afrontando esta crisis sanitaria? Me voy en atención al paciente de una manera óptima, pero en cuanto a lo que es la prestación de esos medicamentos con precio reducido y demás cuando vienen bajo receta, al final también los propios gobiernos e instituciones son las encargadas de hacer el ingreso de esas cantidades restantes, ¿no? Hay retrasos, se paga a tiempo, como tiene que ser o cómo están las cosas, ¿sabes? Comentarnos, porque esto la gente no lo sabe. Y sé que alguna vez salen por ahí noticias y se reivindica en diferentes medios de comunicación pues que hay a veces que al que llegar a final de mes y demás hay que pagar a la gente y esos pagos no son efectivos todavía cuando tienen que cumplirse, ¿no? Comentarnos. Bueno, aquí la factura se paga a mi sentido y por ahora no hemos tenido problemas de impagos y espero que sigamos así, porque el medicamento es un bien esencial y no son los medicamentos de todos los cánceres los que los farmacéuticos adelantamos y creo que, bueno, espero, cruzo los dedos de no tener ningún problema de aquí en adelante. Claro, es que es eso, que la gente lo desconoce, porque se piensa que ir a buscar los medicamentos a la farmacia de Gala, me lo dan y no, no, lo tienen que adelantar y al final esta gente también. Pues bien, me alegra saber eso. Se continúa avanzando en la medicación y en cuanto a los remedios que ayuden a paliar en mayor medida los efectos del COVID. Hay un medicamento por precio reducido que ayuda a que el paciente reduzca la sintomatología, en la página web del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria. ¿La de San Etasona? Sí, yo creo que sí, es esa, sí, sí, sí. Ha salido un farmacéutico, un fármaco por precio 39. Es un medicamento que lleva muchísimos años, que es un corticoide, un antizalmatorio, que se ha utilizado y se seguirá utilizando. No es una cosa, no es un descubrimiento, ni yo creo que hay que, que es un medicamento además que necesita receta médica y, bueno, pues es un medicamento que ha estado ahí y que se ha utilizado para la sintomatología del COVID y ha dado buenos resultados. Porque sí que es cierto que las farmacias también son laboratorios, que os dediquéis también a investigar también los fármacos y me imagino que cuando tienes una situación en la que no se conoce ni vacuna ni qué medicamento puede reducir esos síntomas, pues al final todo el mundo se movilice para, para cuanto antes, paliar esta situación. Desde el Colegio de Farmacéuticos de Cantabria, además de asesorar a los propios profesionales del sector, pues os reunís, me imagino que tengáis reuniones también con diferentes sectores a nivel nacional, instituciones, pues que estén trabajando directamente en estas vías de investigación y que seáis los primeros interesados y además estéis informados de cuáles son los avances, ¿no? Sí, sí, bueno, hay varias líneas de investigación, pero queda tiempo. O sea, yo creo que no va a ser una cosa inmediata. Esto va a ser, quedan meses, una vacuna hay que probarla, hay que testarla y todavía quedan, quedan igual meses, con lo cual esto se acaba del estado de alarma, pero no se ha acabado la crisis y tenemos que seguir con todas las medidas que estamos. Claro, claro. No hay que bajar la guardia. Y después surgen muchos bulos, que es algo importantísimo y que tenemos que destacar y sois vosotros los encargados de desmentir y de hacer de a gente para decir esto es cierto, esto no es cierto, porque la gente muchas veces se confía de fake news y al final, pues si siguen esas indicaciones, la pueden liar, ¿no? Y vosotros sois los encargados de decir, no, señor, esto no es verdad y desmentís esas informaciones. ¿Ha habido muchos bulos, ha habido muchas situaciones en las que la ciudadanía con ese desconocimiento hayan recurrido a vosotros y habéis tenido que afrontar esa situación? Sí, bueno, sí que se han dado algunos. O sea, yo me acuerdo de alguien que vino a la farmacia como que si tomabas bebidas calientes, ¿no?, matabas el tiro. Sí. Y cosas así, o con las mascarillas también. Bueno, hemos tenido mucha... Sí, las mascarillas, que también hubo ahí ese pequeño desliz en cuanto al precio, ¿no? Que primero los farmacéuticos pusieron un precio y después fue el gobierno el que dijo, no, se tienen que poner a esto, se establecieron en función del tipo de mascarilla diferentes precios para que la ciudadanía pudiese acceder a ello. Pero también os encontrabais en la situación de que había gente que no tenía el dinero, pues para poder comprar ese material indispensable, ¿no? Bueno, no es que nosotros pusiésemos un precio, no, es que la mascarilla era un producto totalmente residual en la farmacia y el problema es que no había, no había mascarillas, no había mascarillas en el mercado y las que había, había que importarlas y a unos precios que nosotros lo que hemos hecho ha sido intentar conseguir esas mascarillas por dar un servicio a la población que lo necesitaba, pero las hemos conseguido a precios desorbitados. Entonces, esto han pasado un mes hasta que ya se ha puesto, ya el mercado se ha abastecido y ya se ha fijado un precio del gobierno, pero el problema es que en un primer momento no había mascarillas, como no había geles, como no había guanas. Había, pues en redes sociales también mucha gente que publicaba los tiques de la venta de esas farmacias, te podían llamar la atención los precios, pero es por la situación y lo que comentabais antes, que vosotros al final importáis ese material, os ponen un precio, lo adelantáis y tenéis que sacar un rendimiento, porque la inversión es por vuestra parte y no es un material que provenga el gobierno directamente, ¿no? A precio de costo, que era para dar un servicio que tener una mínima ganancia, pero cuando no había, no había. O sea, cuando no había esta demanda, todos estos productos venían en barco y el transporte era diferente. Ahora han tenido que venir en aviones, y eso lo hemos visto por la televisión, y el precio se ha incrementado un montón. Y además en un momento que no había, y el mercado chino, pues es el mercado chino, ¿no? Y había, bueno, pues yo creo que que está, lo hemos visto todos, ¿no? Incluso con el gobierno para abastecer a los hospitales, que ha sido muy difícil conseguir el material. Bueno, vamos a terminar ahora brevemente esta intervención, porque tenemos que seguir dando paso a más gente que va a participar durante este bloque. Como presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria, cualquier profesional, pues que termine la carrera, quiera dedicarse a vuestro sector, tiene que estar colegiado, porque al final tiene sus ventajas, ¿no? Y cómo lo pueden hacer y cómo pueden recurrir a vosotros. ¿Qué ventajas tiene estar colegiado en vuestro...? Bueno, lo primero es que para ejercer hace falta estar colegiado, por ley, y luego, bueno, pues si hay desde cursos de formación a toda la información día a día de todas las alertas que salen, toda la información de nuevos medicamentos, todo eso lo tienes en la web, y todos los actos y los cursos de toda la información, que por estar colegiado, y luego, pues que puedes acceder a él. Sí, al fin de todo son ventajas, y el asociacionismo, el estar unidos, y más en situaciones estas, te ayuda a evolucionar y a estar informado y asesorado a nivel general, pues para hacer que esas atenciones sean lo más óptimas posibles. Pues nada, Rita, está aquí Marta, no sé si te quiere comentar alguna cosilla. No, yo simplemente darle las gracias a Rita por el trabajo que ha hecho, porque bueno, yo ya sabéis que fui también presidenta del colegio, y cuando tienes una crisis de este tipo, te juegas mucho, porque somos muchos profesionales los que estamos detrás de la presidenta. Entonces, dar las gracias por todo el trabajo que ha revisado durante la crisis, y que no me cabe la menor duda que lo ha hecho estupendamente. O sea, que Rita, muchísimas gracias, desde como farmacéutica de a pie de Torre la Vega, gracias por todo el trabajo que has hecho a través de, a través del colegio. Bueno, gracias a ti Marta, que tuve una buena maestra, ella fue tu presidenta, estábamos en el mismo equipo, y bueno, nunca, vamos, esto nos ha pillado a todos, pues como nos ha pillado, ¿no? Lo hemos hecho, yo creo que lo mejor que hemos podido, ¿no? Nunca habíamos vivido una pandemia, y bueno, pues hemos hecho lo que hemos podido agradecerte tus palabras, y bueno, a seguir trabajando, porque todavía, pues eso, se acaba el estado de alarma, pero la crisis continúa, y las farmacias tenemos que estar en primera línea, como hemos estado desde el momento. Pues sí, pues nada, Rita, muchas gracias por participar en Conexión Cantabria, y hablaremos en más ocasiones, y a seguir trabajando y atendiendo a esos pacientes. Gracias, gracias a vosotros. Gracias. Pues importantísimas esas palabras, Marta, de seguir, aunque se acabe este periodo de alarma, el COVID sigue estando ahí, y al final hay que ser conscientes de que todas esas medidas de seguridad que recomiendan y los protocolos tienen que ser súper estrictos. Pues yo siempre digo, hay que ser muy prudentes, y todo lo que nos dicen las autoridades sanitarias, seguir cumpliéndolo, y me parece, la distancia social, el lavado de manos, eso de verdad, que no se nos puede olvidar, porque va a ser la importancia que va a tener para poder superar esta crisis sanitaria, y que no haya rebrotes. Entonces, la prudencia en salir, la prudencia en ver las cosas, de verdad, a mí me parece que es muy, muy importante, y usar el sentido común, porque si no, igual dentro de unos meses volvemos a estar confinados, y ahí a mí eso me preocupa, porque yo creo que afecta, nos ha afectado a todos, porque yo siempre lo digo, el salir a trabajar todos los días en el coche, no ver gente por la calle, ver todas las luces de casa encendidas, porque claro, cuando empezó el COVID, todavía a las ocho era de noche, no había el adelanto, y entonces yo nunca había visto tantas luces encendidas. Luego el salir a aplaudir a los sanitarios, aplaudirme a mí misma, eso a mí me ha impactado, y creo que tenemos que ser muy prudentes y no desatender a la parte más importante que hemos tenido, que ha sido las personas mayores, lo que han sufrido, y realmente a mí eso me sobrecoge, me sobrecoge y mucho. Sí, y además Espejo es el país de China, que en enero ya alertaban de la situación, estuvieron confinados, después vino España, y ahora cuando ya parece que lo tenían todo controlado, vuelve a haber rebrotes. Al final no hay que bajar la guardia y es importantísimo. Nunca, nunca. Y esa es la cuestión. Sí, sí, sí. Protocolos, distancia social y cumplir esas medidas y recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y esta mañana el vicepresidente del gobierno, Pablo Zuluaga, ha fijado las condiciones que regirán la nueva normalidad, que a partir de mañana entrará en vigor en Cantabria, en la cual se levantará el estado de alarma. Vamos a ver a continuación qué es lo que han dicho esta mañana. El Consejo de Gobierno se iniciaba con la explicación que daba el propio presidente de ese decreto que firmaba en el día de hoy y que manifiesta el levantamiento del estado de alarma en nuestra comunidad autónoma y, por tanto, el permitir la movilidad con la comunidad vecina del País Vasco. En este sentido, dentro de los importantes asuntos del orden del día, tomaba la palabra el consejero de Sanidad para dar cuenta al Consejo de Gobierno del trabajo de las diferentes consejerías en la redacción de la resolución por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la comunidad autónoma de Cantabria durante el periodo de la llamada nueva normalidad. Tanto el decreto del presidente como esta resolución del consejero de Sanidad se publicarán en el día de hoy en un boletín oficial de Cantabria extraordinario, porque ambas medidas entrarán en vigor a partir de las cero horas de mañana, viernes 19 de junio. Son muchos los detalles del decreto y, por señalar, solamente algunos, porque insisto en la extensión del mismo y, además, creo que es importante que demos buena comunicación de lo que ahí aparezca escrito, que será lo que rija ese comportamiento de las personas que visiten Cantabria y, por supuesto, también de los cántabros y de las cántabras. Hay tres premisas fundamentales a lo largo de toda esta resolución de la Consejería de Sanidad. El uso obligatorio de mascarillas, el mantener esa distancia de seguridad marcada en metro y medio y, por supuesto, el garantizar la higiene constante de manos a través de agua y jabón o hidrogeles. Hay cifras que se repiten de manera prácticamente constante a la hora de valorar y baremar los aforos en el interior de los establecimientos y así para bares, restaurantes, instalaciones de hostelería, centros comerciales en tiendas, en comercios, bibliotecas o centros culturales, monumentos, se fija un aforo máximo del 75%. En cambio, en discotecas, pubs y locales de ocio nocturno se reduce este aforo a un tercio de la capacidad de aforo. En los albergues, instalaciones turísticas, que se denominan albergues, el aforo se reduce a un 50% y todas las actividades que se desarrollen en terrazas de hostelería mantienen un aforo del 100%. Se organizan o se limitan también el número de personas participantes en eventos de ámbito social y hay alusión expresa tanto a celebraciones que tienen que ver como bodas, como volatorios y entierros. En las bodas se fija para ámbitos exteriores un máximo de 150 personas y para aquellas celebraciones que se lleven a cabo en recintos cerrados un máximo de 75 personas. En el caso de los entierros y volatorios, en el exterior será un número máximo de 50 personas y en el interior un número máximo de 25 personas. En todas aquellas actividades que tengan que ver con la realización de actividades de grupo se fija un número de 25 personas y esto es especialmente aplicable a las visitas culturales, museísticas o de cualquier ámbito cultural. En el caso de conciertos al aire libre o espectáculos al aire libre hay una cifra que se repite a lo largo del texto que es hasta mil personas para aforos al aire libre siempre y cuando se respete el 75% del aforo previsto y que las personas que acuden a este tipo de espectáculos estén siempre sentadas garantizando las medidas de seguridad tanto en el acceso como en la salida. Se regulan actividades deportivas, tanto las privadas que tienen que ver con gimnasios, un máximo de 30 personas para las actividades de grupo, garantizando 4 metros cuadrados por persona. También se regulan los eventos deportivos, que se fija una cantidad máxima de participantes en 300 personas y en aquellos eventos que cuenten con público, 300 personas máximo. En ámbitos cerrados, mil personas al aire libre. Se regula el uso de piscinas deportivas, por un lado, con un máximo de 30 personas garantizando también esa distancia de metro y medio y también las piscinas lúdicas comunitarias con aforo máximo del 75%, siempre garantizando la distancia de seguridad. Se regulan actividades de ocio y de tiempo libre, también el acceso a las playas y la apertura de los parques infantiles, explicando a los ayuntamientos cuáles son los requisitos que tienen que llevar a cabo para poder desarrollar estas actividades. Un trabajo importante de todas las consejerías, en las que también se regulan el uso de las estaciones, de tren, de autobús, la caza y la pesca o el resto de servicios. Quedan pendientes de desarrollarse las medidas que tienen que ver con el ámbito educativo en la comunidad autónoma y también con el ámbito de las políticas sociales de servicios sociales que corresponde y compete a ambas consejerías, siempre con el visto bueno de la Dirección General de Salud Pública. Pues esa nueva normalidad que a partir de mañana empieza ya en nuestra región, también se abrirán esas fronteras con el País Vasco, pues ya empezará esa actividad turística y que beneficiará lógicamente y dará actividad al sector del turismo y la hostelería de nuestra región, que lo necesita, pero es importantísimo destacar que se sigan los protocolos y esas distancias sociales y que no se baje la guardia para que no haya más brotes. Tenemos ya preparada la conexión con una de las farmacias de Santander, de Asís de la Maza. Muy buenas, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Pues muy bien, muy bien, bueno, con también esa intranquilidad, ¿no? Sí, bueno, el virus ha venido y aquí está así con nosotros y tenemos que tener las precauciones, como bien decir. Sí, importantísimo, esas medidas de obligado cumplimiento para que haya más contagios. Pues una cosa, te estamos escuchando, hemos hecho una videollamada, no sé si tendrás la cámara apagada, te lo digo por si acaso para que lo mires a ver si te ponemos imagen, que igual la tengas cerrada en imagen. Sí. Y así te vemos ahí en pantalla. Está con nosotros Marta Fernández Teijeiro, también expresidenta del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria. Y hemos estado hablando, pues eso, de las medidas, de cómo ha sido la situación en esta crisis sanitaria, pues que ha abordado el sector farmacéutico. Y en el caso tuyo, que eres farmacéutico de la ciudad de Santander, capital de Cantabria, ¿cómo lo habéis vivido? Coméntanos. Hola, Asís, ¿eh? Ahora te vemos, ahora te vemos. Hola, Asís. Él se ve a él mismo. Ah, vale. Para que tú a nosotros no nos ves, pero nos escuchas. No, perfectamente. Claro que… Buenas. Luego deciros, agradeceros, bueno, que queráis conectar conmigo para hablar sobre este tema, ¿no? De cómo hemos estado las farmacias al frente de esta pandemia, al frente de esta, bueno, crisis sanitaria que nos ha tocado a todos, ¿no? Bueno, en primer lugar, creo que es algo que nos ha llegado de sorpresa, nos ha llegado sin esperarlo. Y, como es lógico, nos ha acogido a todos, pues, sin estar preparado, ¿no? Pero, bueno, creo, sinceramente, que las farmacias, desde el primer momento, hemos sabido, en primer lugar, tranquilizar a la población, transmitir a los consejos necesarios. Y luego, además, también, aunque tengo que decir que estamos disgustados, porque no hemos tenido la consideración de las administraciones, de los gobiernos, de como agentes sanitarios de riesgo, ¿no? Y tengo que decir que nosotros mismos hemos tenido que tomar nuestras propias precauciones, brindando nuestras farmacias, pero sí, siempre, sin dejar de atender a la población, porque era necesario transmitirles, como digo, un consejo de facilidad y, sobre todo, atender todos sus, bueno, tratamientos farmacológicos de las patologías comunes y agudas, ¿no? ¿Y cómo ha sido ese reparto de mascarillas, en vuestro caso? Bueno, ahí, la historia es la que es, ¿no? Es decir, al principio tuvimos un gran problema de suministro. Nosotros, por el tema de calidad y el tema de la seguridad, tenemos nuestros proveedores farmacéuticos, pero fue tal la demanda que hubo, en primer lugar, por la crisis que se produjo en China y luego, en Europa, y era tal la demanda que no éramos capaces de dar respuesta a la población en el tema de la protección. No solo de dar respuesta a la población, sino nosotros mismos teníamos serios problemas para encontrar EPIs o equipos de protección. Pero creo que hemos, salimos airosos porque nos ingeniamos, pues, todo tipo de medidas protectoras, como fueron mamparas de un carquilazo, en fin, todo tipo de situaciones que fuimos capaces de dar respuesta, ¿no? ¿Y alguna anécdota con la ciudadanía que hayas tenido? Coméntanos. Bueno, Santander, yo me imagino que, como en Torralavega, pues, nos hemos encontrado con situaciones nuevas. Pero yo creo que no solo en nuestro caso, no solo en los farmacéuticos y farmacéuticas, sino que en todas las, de alguna forma, proveedores o asistentes esenciales, que fue un caos, en una primera etapa que fue un caos, porque, como digo, no llegó de golpe y no estamos preparados. Pero, como en la medida que pasaba el tiempo, sí hemos, creo, que dado respuesta a todas estas demandas. Nos hemos encontrado también con situaciones nuevas, situaciones, sobre todo, por ejemplo, yo os comento, el teléfono no dejaba de sonar, de pacientes que no podían salir de su casa, que nos demandaban, pues, consejo, que nos demandaban también esa atención domiciliaria, farmacéutica, asistencial, sanitaria. Y creo que eso ha dado lugar a una nueva prestación también, a una prestación más cercana, más domiciliaria, y que, de alguna forma, creo que nos, también, tengo que decirlo, hemos salido, pues, relanzados como sanitarios. Pues, ese es el testimonio de uno de los farmacéuticos también más conocidos de Santander. Marta, ¿quieres comentarle alguna cosa? Sí, no, no, que, estando de acuerdo contigo, la verdad que nos ha tocado hacer eso y hemos tenido que tranquilizar y dar mensajes de tranquilidad, como muy bien tú has dicho. Y yo creo que lo hemos vivido en todas las farmacias, básicamente, lo mismo, da igual que fuesen en Santander, en Torrelavega, como es mi caso, o en cualquier pueblo de Cantabria. Lo que sí, que lo que ha dicho antes la presidenta, y creo que hay que resaltar, que muchos centros de salud o consultorios rurales cerraron y que el farmacéutico era el único profesional sanitario que se encontraba en primera línea de esta pandemia y que hemos solucionado mucho y que tenemos y que seguiremos saliendo reforzados precisamente por esa labor que hacemos. Y la atención domiciliaria que hemos prestado, yo creo que es muy importante porque, de verdad, y cuando me lo has recordado, he dicho, Dios mío, es verdad, es que estaba continuamente el teléfono sonando en la farmacia. Tenías que atender al paciente que tenías en el mostrador y aún así notabas que te llamaban por teléfono y ha sido importante el impacto que ha supuesto todo eso para la prestación farmacéutica. O sea, que totalmente de acuerdo con la percepción que ha tenido Asís. Pues nada, muchas gracias Farmacia Asís de la Maza por participar en Conexión Cantabria. Tenemos que seguir con el programa, vamos más de tiempo y a ver si tenemos ocasión de hablar más tiempo con vosotros, ¿vale? Y no, vamos muy fuerte, Marta. Igual, así se estuvo. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer ahora un corte publicitario. Vamos a seguir hablando de las farmacias en Torrelavega, pero vamos a abordar antes un tema importantísimo que es ese cheque de resistencia que a partir de hoy ha entrado en vigor. Además, Marta, que es concejala en el Ayuntamiento de Torrelavega, tiene el conocimiento de esa medida que se ha llevado a cabo desde el municipio. Y vamos a ver si podemos conectar a continuación con Pedro Pérez Noriega, el concejal de Hacienda y Empleo del Consistorio Municipal. Lo dicho, vamos a hacer una... nada, dos anuncios y volvemos en un segundo. Cantabria, sin ir más lejos. Adivina tu comercio de Torrelavega y consigue más de 1.500 euros en premios. Hasta el 25 de junio visitando la web www.comerciodetorlavega.com y nuestro Facebook. Podrás participar en el sorteo de magníficos premios. Organiza la Asociación de Comerciantes de Torrelavega, Convega, colaborando el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Torrelavega, la Cámara de Comercio y Coercam, Federación del Comercio de Cantabria. Desde 1950 Joyería Relojería Dala, somos la cuarta generación de joyeros y relojeros. Talleres propios, grabación láser de todo tipo de superficies, personalización de tus objetos en cristal, madera, cuero, fundas para móviles, regalos de ceremonia, alianzas en oro y plata desde 20 euros, relojes tecnológicos, sortijas y diamantes de pedida. Recuerda que también tenemos toda clase de regalos y recuerdos de comunión. Diseña tus propias joyas y en Joyería Dala las hacemos realidad. Joyería Relojería Dala, en la Avenida del Besaya, número 28, en el Barrio Cobadonga, Torrelavega, abierto de 9 a 17 horas en horario continuo. La Chilanga, premiados a nivel internacional como Restaurante Mexicano Más Auténtico 2019 en España. Les esperamos como siempre en nuestro amplio local en Torrelavega, en la calle Argumosa. Recomendamos reservar con tiempo en el 942-08-5686. Abrimos de miércoles a domingo. La Chilanga, comida mexicana casera, familiar y deliciosa, cocinada por mexicanos. ¡Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste! Cantabria. Sin ir más lejos. Por lo dicho, como les comentábamos antes de la publicidad, vamos a hablar a continuación de ese cheque resistencia que el Ayuntamiento de Torrelavega ha puesto ya a partir de hoy en funcionamiento. Ya se ha abierto ese plazo de solicitudes y ya los ciudadanos, a través de la sede electrónica, pueden optar y mandar esa documentación necesaria. Está con nosotros Pedro Pérez Noriega, concejal de Hacienda y Empleo del Ayuntamiento de Torrelavega. A ver si le vemos en pantalla. Hola, Pedro. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Pues aquí estamos en directo. Está conmigo Marta Fernández Teijero, que está también hablando del sector de las farmacias. Estamos conectando, pero hemos hecho ahora un receso para hablar de este cheque resistencia, porque tienes que seguir con reuniones y haciendo gestiones. Y Pedro, coméntanos, a partir de hoy ya todos los ciudadanos y empresarios que quieran o necesiten recurrir a ello, ya pueden enviar esa documentación, ¿no? Sí, se abrió el plazo al segundo de hoy, del día de hoy. Entonces ya desde anoche empezaron a entrar solicitudes. La verdad es que la plataforma se ha comportado bien, admitió, no tenemos constancia de que haya habido ningún tipo de problema. Ya había más de 200 a las 8 de la mañana y al final del día rondamos las 600. Y sigue abierto, lógicamente, a lo largo de la tarde se habrán presentado alguna más y seguramente que mañana a nivel presencial también habrá todavía alguna pyme, fundamentalmente son esas pymes las que se pueden presentar a esta iniciativa. Un cheque resistencia que contará con un fondo general de 600.000 euros que, pues hasta que se agote ese fondo, pues se irá repartiendo en función de la demanda y de esas solicitudes según lo que se vaya solicitando y se reúnan esos requisitos. Los ciudadanos lo que tienen que hacer para hacer esa inscripción pueden hacerlo de diferentes formas. En la sede electrónica, a través de la página web del ayuntamiento también, ¿no? Y estamos viendo en imagen cómo se puede ver, pues vas a Google, a cualquier servidor web, pones torrelavega.es, ¿no?, la web del ayuntamiento y ahí ya tenemos un acceso directo, ¿no? Sí, o a través de sede.torrelavega.es, que también es el acceso directo a la sede en registro electrónico, que es una de las opciones que hay. Y dentro del registro electrónico hay un buscador que si pones COVID o pones subvenciones o cualquier texto de este tipo, al final te lleva directamente al formulario de solicitud. En ese formulario, en esa página que te lleva, como digo, de forma directa, te puedes descargar todos los anexos y hacer la presentación posterior sin ningún tipo de problema. Y si tienes algún problema informático o prefieres hacerlo por la vía del correo ordinario, lo puedes hacer. Y si no, también hemos habilitado en la Avenida España un registro provisional solo para este cometido, para la presentación de la documentación para la subvención, conscientes de que en el registro normal se mezclaban con otro tipo de gestiones y como aquí el orden de llegada es fundamental, incluso la hora y incluso el minuto probablemente decidan si una empresa se va a llevar a la subvención o no, pues por eso hemos habilitado un espacio en lo que era el Antiguo y Salud, donde van a ir la zona de dependencia de servicios sociales. Pues hemos puesto ahí dos puestos de trabajo para hacer el registro de esas solicitudes también de forma presencial para aquel que prefiera hacerlo en persona. Vamos a destacar algunos de esos puntos o requisitos que se piden para hacerse con alguna de estas subvenciones. Importantísimo que sean empresas que estén en Torrelavega, en el municipio. La empresa puede tener un NIP, por ejemplo, o un domicilio social fuera de Torrelavega, pero si tienen actividad en Torrelavega también se están admitiendo. O sea, nosotros lo que nos interesa es la actividad en Torrelavega, cualquier tipo de empresa de hasta 50 trabajadores que haya estado dentro de la lista del decreto inicial en el que se tenían que cerrar por obligación, o bien, para aquellos otros casos en los que hayan podido estar abiertos pero no hayan tenido una actividad normal, si justifican una bajada de la actividad del 50%, al menos respecto a los dos meses de abril y mayo del año 2019, también tendrán la posibilidad de acogerse a las ayudas. O sea, por un lado están todas las empresas como Hostelería y demás que se vieron alentadas por el decreto, todo lo que es textil y demás, fundamentalmente todo el comercio va a estar afectado. Comercio y Hostelería están afectados todos porque todos tuvieron que cerrar. Pues además de todos esos epígrafes que se incluían en el decreto inicial, todas aquellas otras actividades que llevaban a cabo por una empresa PYME como mucho de 50 trabajadores y justifiquen esa bajada del 50% en la actividad respecto al año 2019, pues va a tener la posibilidad de que fuerce a estas ayudas. Son diferentes cantidades. Puedes tener tres partidas económicas en función de los ingresos, la comparativa con respecto al ejercicio de 2019, como comentas, pero también puedes conseguir una ayuda por ser arrendatario de algún local, ¿no? Y tendrías que demostrar mediante contrato o retivo que estás pagando ese mes. Lo que me importa recibir es el número de trabajadores. Hay tres tramos, un trabajador de 2 a 10 y más de 10 hasta 50. Entonces va de 600 a 2.000 euros. Y después hay una partida especial para todo aquel que ha tenido o que esté pagando un alquiler donde desarrolla la actividad. Entonces el importe en ese caso sería de 200 euros mensuales como máximo y con un máximo de dos meses. Serían 400 euros en el mejor de los casos. O sea, cualquier alquiler que se haya pagado, sí que exigimos que se haya pagado el recibo porque tenemos evidencias de que hay propietarios que no han cobrado el alquiler. Entonces si no has tenido que pagar el alquiler, lógicamente no se subvencionan, pero si has tenido que pagarle hasta 200 euros al mes, también se suman a esos 600, 800 o 1.000 euros, que son las tres escalas que hay en función de los trabajadores. O sea, primero los trabajadores que ya le asignan una subvención y luego si además tienes alquiler, pues tienes derecho a esos 400 euros más. Sí, han sido medidas, pues al final, que han tenido que sacarse para achacar esta situación que nadie preveía. Mañana vais a hacer un balance de cómo ha sido este primer año de legislatura marcado por esta crisis sanitaria. Así a rasgos generales, Pedro, que nos puedes comentar de cómo lo has visto. Bueno, pues sí, la verdad es que el año pasa rápido, el año además, siendo año electoral, que coges a medio camino una cosa y otra, tienes que trabajar con un presupuesto que ya venía aprobado anteriormente o tenía ya unas bases anteriores, aprobase el presupuesto relativamente tarde. Bueno, se han hecho cosas, pero desde luego lo fundamental, yo marcaría dos puntos, además en este caso negativos, como es el tema del desmiace y el tema del COVID, que nadie se lo esperaba y que ha afectado de forma importante a toda España, pero en concreto a nuestra ciudad, lógicamente también. Nos hemos volcado en las ayudas, sobre todo las ayudas básicas, alimentos y demás, y después hemos creído conveniente complementar las ayudas que ya se están, también, que están llegando de otras administraciones, pues complementarlas con una aportación municipal dentro de nuestras posibilidades y que, bueno, entendemos que a lo mejor no soluciona definitivamente una posible crisis que tenga una empresa, pero sí que por lo menos estas pequeñas empresas es una ayuda que nos va a venir muy bien. Sí, para pasar un mes o dos, pues al final es un pequeño impulso. Pedro, esta mañana, hablando de ese balance anual y de inversiones que se han realizado, esta mañana se continúa también con inversiones generales, pues que a lo largo de diferentes ejercicios se tienen que ir realizando para mejor la atención de la ciudadanía y los servicios. Y esta mañana presentabais tres nuevos vehículos de dotaciones para la policía local, dos coches y dos motos tipo trail. Además, ahora que el medio ambiente y demás y la movilidad en Torla Vega se está adaptando, pues más motos para los policías, ¿no? Sí, de alguna manera venimos renovando la flota, los vehículos que tenemos ya son todos, no nos queda uno todavía en propiedad, pero normalmente son todos de renting, y finalizado el renting, pues eso, elegimos, podemos decidir si el vehículo es de garantía y nos ha demostrado que está en buen estado, pues lo normal es acogernos a la opción de compra y quedarnos con ello. En este caso, eso lo venimos haciendo con los automóviles. Las motos es la primera vez que tenemos un renting, también hemos optado por esa misma modalidad, precisamente por eso, porque son vehículos que llevan, tienen un, lo conducen varias manos, con lo cual, pues bueno, digamos que su vejera no es como la de un vehículo normal, de privado, ¿no? Entonces, bueno, es una opción este tema del renting para tener la garantía que la moto siempre la tienes en buenas condiciones y que de aquí a cuatro años, pues te permite decidir si te quedas con ellas o no, si das el salto y, por ejemplo, ya en cuatro años, pues probablemente ya sea más lógico ir a una moto eléctrica. Ahora hemos estado mirando la posibilidad de que estas motos fueran eléctricas, pero todavía la tecnología en este sector de las trailers no está del todo lograda, como para, ni por autonomía, ni por la propia mecánica de las motos, como, aparte que todavía son muy caras, como para dar el salto. Dentro de cuatro años, pues ya será, probablemente hayan evolucionado más y sí que podamos ya dar el salto, pero la estrategia viene siendo esa. Vía renting yo creo que con motos y con coches que tienen un uso continuo, diario, y por varias manos, yo creo que es la mejor opción para tenerlo siempre al día, porque si no, al final, no dejas de tener un montón de vehículos con muchos kilómetros y con averías diarias, y de esta manera, pues prácticamente tiene garantía de que va renovando y que, pues normalmente en el día a día no tiene ninguna incidencia ni falta de vehículos como consecuencia de que se talla el ejercicio del parque. Bueno, pues eso, seguir mejorando la seguridad de los ciudadanos de Torrelavega, eso son cosas que hay que seguir trabajando en el tiempo, haya crisis sanitaria o no. Por nada, Pedro, muchas gracias por participar en Conexión Cantabria y pues a ver esos cheques, que haya muchas ayudas y se favorezca sobre todo a la economía local, que se necesita mucho en Torrelavega. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. A ti, hasta luego. Pues nada, Marta, ese es el balance general, así, a voz de pronto del concejal de Hacienda y Empleo del Ayuntamiento de Torrelavega. Mira, pues aprovechando este inciso, te pregunto ya como portavoz del Partido Popular en Torrelavega, ¿cuál es tu balance? Lo haremos en breve, haremos una pequeña presentación. Lo que pasa es que considerábamos que era importante el tema del cheque resistencia y luego estamos trabajando en el próximo presupuesto modificado del que hemos tenido ayer, nos llegó la información y precisamente por eso en esta semana no hemos hecho balance, lo haremos en breve. La verdad que nosotros que somos un equipo nuevo, todos los que hemos accedido como concejales, lo que estamos es aprendiendo y nos tememos que esta crisis sanitaria sea un problema de una crisis económica muy fuerte y que desde el Ayuntamiento tenemos que dar apoyo y a ver si con este cheque resistencia podemos ayudar a las empresas y a esta reactivación que necesita Torrelavega y necesitamos incluso, le hemos propuesto también al equipo de gobierno que ampliar este fondo de 500.000 euros que nos parece que va a quedar escaso y que como es por concurrencia competitiva, igual por qué el que lo meta a las 8 y 4 minutos no tiene derecho y cumpliendo todos los requisitos, por lo cual hemos pedido que se amplíe el dinero y a ver qué pasa. Pero en breve tendréis noticias nuestras. Bueno, pues espareramos a esa rueda de prensa, entonces se convocan coerente, además, lo veo lógico, que después al final los medios se enfadan, los compañeros. Por eso, vamos a ir con prudencia, con prudencia. Para tener más difusión. Y yo creo que ya tenemos preparada la siguiente conexión, ahora nos venimos hasta Torrelavega, precisamente, y vamos a conectar con la farmacia Fernández Abascal, ya le tenemos en pantalla. Hola, muy buenas. Hola, Antonio. Antonio, está con nosotros Marta Fernández Tejeiro en el plató, acompañándonos en este apartado dedicado hoy al sector de los farmacéuticos. Cuéntanos, ¿cómo habéis vivido esta situación y crisis sanitaria en vuestra farmacia aquí en Torrelavega? Bueno, lo primero, muchas gracias por darnos vos, porque, bueno, hemos sido uno de los de los sectores que hemos tenido que dar el máximo de nosotros. Hemos estado abiertos desde el primer día y, bueno, ha sido una situación inverosímil hace unos meses, hace unas semanas, pero que nos hemos tenido que ir adaptando poco a poco con medidas de protección, con todos los recursos que hemos podido y, bueno, creo que hemos estado a la altura de lo que la población pedía de nosotros. Y os habéis tenido que adaptar. Vosotros, me imagino, que al principio de este estado de alarma, con el desconocimiento que había en cuanto a medidas, protocolos y demás, pues os habéis adaptado esos establecimientos pues para garantizar ante todo la seguridad de los propios trabajadores y de la ciudadanía, ¿no? Y evitar esos contagios y más sabiendo en esas fechas que había desconocimiento total y que aumentaban los casos, ¿no? Me imagino que habría hasta preocupación. Pues sí, la verdad, lo primero, como muy bien has dicho, la preocupación por nuestro equipo. Somos un equipo de siete personas y tuvimos que hacer turnos para no coincidir unos con otros y, en caso de un contagio, no tener que cerrar la farmacia o dejar el servicio. Una vez solucionado este problema de los horarios, mamparas de protección, distancia de seguridad, gel de manos para lavado para todas las personas que entraban en la farmacia, mascarilla desde el primer momento y, bueno, pues, como muy bien has dicho, poco a poco nos hemos ido, me consta que nosotros y todas las farmacias nos hemos ido evolucionando y aprendiendo desde el minuto. Me imagino que os pasaría que en los geles hidroalcohólicos, las mascarillas y demás se agotasen, ¿no?, en esos primeros días. La verdad que sí, eran productos de muy baja rotación antes en las farmacias y ante la gran demanda no solo local sino mundial, pues, fue bastante difícil hacernos con todos los productos necesarios y, bueno, nunca hemos llegado a tener desabastecimiento pero sí que es verdad que ha costado mucho hacerse con todo ese material. Debido a la demanda del Ayuntamiento de Torrelavega, sí que hizo un reparto gratuito por cada ciudadano de tres mascarillas que fue dispensado en los centros de Torrelavega. En vuestro caso, pues, teníais un programa informático en el que mediante esa aplicación pues, metíais el dato de quién había recogido esas mascarillas y quién no pues para que todo el reparto fuese equitativo. ¿Qué os pareció esa medida? Pues, esto ha sido, por ejemplo, que podemos dar lo mejor todos en tiempo récord. El Ayuntamiento de Torrelavega, la Junta Municipal de Torrelavega, el Colegio de Farmacéuticos y la Red de Farmacias, en un tiempo récord nos pusimos las pilas y se enseñaron un programa informático y pudimos dar tres mascarillas a todos los ciudadanos y una segunda ronda de otras tres para los mayores de 65 años que son más limitadas. ¿Y alguna anécdota que nos puedas contar ahí con algún ciudadano de estos que van pues a comprar y que digan mira, qué curioso, coméntanos, si hay alguna, ¿eh? Bueno, tengo que decir que sí había muchas anécdotas, también fue un momento oportuno porque ya no era la tensión de los primeros días que habíamos pasado, creo recordar, fase 2, creo recordar, había más establecimientos, se podían salir un poco más a la calle y nuestro nivel de tensión, hablo de las farmacias, ya había rebajado a Europa. Bueno, anécdotas que puedo contar un millón de gente que ha venido desde Reynosa a ver si le salían a él siendo una cosa exclusiva de Tornadera, gente que venía, nosotros veíamos si ya estaba dispensada, había gente que igual venía de otra farmacia a ver si le dábamos otras tres de la nuestra, pequeñas anécdotas que también nos alegraban un poco el día. Bueno, y en cuanto a la dispensación de medicación general y demás al margen del COVID, pues todo ha seguido más o menos en la línea general y en debidas condiciones, ¿no? Una atención pues óptima, se puede decir, ¿no? Sí, aquí nada más que puedo dar las gracias a nuestro colectivo, yo soy farmacéutico, estoy muy orgulloso de ser farmacéutico, creo que cuando más nos ha necesitado la población, hemos dado todo lo mejor de nosotros y yo creo que eso el ciudadano lo ha visto. hemos acercado, hemos sido el primer acceso al Sistema Nacional de Salud con tal de que los pacientes no fuesen a urgencias, pues hemos estado abiertos para dar un consejo, para adelantar la medicación, receta electrónica, pues hemos conseguido, como he dicho antes, ir haciendo pequeñas cosas para hacer más parte del día y del día Y todo ello bajo el asesoramiento e informaciones del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria que al final aglutina a todos los profesionales y que es el que encabeza esas informaciones y reuniones con colectivos nacionales y demás para achacar estas medidas y esta crisis sanitaria, ¿no? Sí, bueno, circulares del Colegio de Farmacéuticos recibíamos todos los... No sé si se nos ha oído la conexión, se nos ha marchado, bueno, pues no sé si la recuperaremos, pues eso, Marta, es importantísimo el asesoramiento del Colegio. Ah, sí. Sí, ¿te volvemos? ¿Se ha ido? Sí, ahora te escuchamos, perfectamente. Te escuchamos, sí. Sí, sí, te escuchamos. Perdón, estudié en la farmacia y igual se corta un... Sí. Bueno, pues eso, lo decía, sí. Que habéis estado asesorados, ¿no?, por el Colegio de Farmacéuticos y os han marcado las pautas y protocolos a seguir e informaciones. Totalmente, el Colegio de Farmacéuticos es una entidad centenaria que me sabía Marta que ha sido presidenta, muy buena presidenta durante unos cuantos años y la dedicación del Colegio de Farmacéuticos pues eso, nos mandaba circulares continuamente, nos iba informando un poco sobre sobre cómo actuar y me digas un poco sobre la marcha porque claro, un ejemplo es la renovación de la receta electrónica a todos los ciudadanos según se le educaban para que no se acercase al centro de salud o al hospital, le renovaba automáticamente la receta y así lo podíamos hacer desde la farmacia. Pequeños avances que hemos conseguido así y todo eso guiado por el Colegio de Farmacéuticos. Pues nada, Marta, ¿quieres comentarle alguna cosa? Vamos a cortar la conexión. Nada, no, que estamos muy satisfechos los farmacéuticos de Torre la Vega con el programa que se hizo desde el Ayuntamiento de la dispensación de mascarillas que yo creo que hemos dado el do de pecho y ahí estamos para lo que las administraciones quieran y yo me siento orgullosa por mi doble dualidad por ser farmacéutica y ahora en este momento por ser concejal de Torre la Vega que me ha gustado muchísimo que se contase con nosotros precisamente para esa dispensación y que estamos ahí para lo que cualquier ciudadano de Torre la Vega necesite. Gracias, Antonio. Nada. Por nada, Antonio. Muchas gracias por participar en Conexión Cantabria. Hasta la próxima. Buenas tardes. Además, ese reparto de mascarillas lo que alaban todos los profesionales es que ha sido una medida acertada y ha sido un programa diseñado Sí, además tengo que decirlo exclusivamente por el Ayuntamiento de Torre la Vega sin depender de ninguna entidad. De ninguna entidad la verdad que en principio pensamos que igual a través de tarjeta sanitaria por receta electrónica se podía hacer pero ahí la Consejería de Sanidad no lo vio y entonces bueno, ellos empezaron a mover desde aquí desde el Ayuntamiento entonces bueno, los servicios informáticos del Ayuntamiento de Torre la Vega se pusieron en contacto con los sistemas informáticos del colegio, hicieron un programa muy sencillo volcando los datos del padrón y entonces bueno, en las farmacias metíamos simplemente el DNI del paciente y como muy bien cuenta Antonio iban por las farmacias a ver si había posibilidad de dar y como salía en la prensa que se iban a dar mascarillas pues la gente decía y con el DNI sí, pero claro, no es que presentases el DNI no, es que había que meter el DNI tenías que estar empadronado en Torre la Vega y la verdad que hubo buenas anécdotas porque bueno, a veces estaba el marido, la mujer, luego por ejemplo el tema de los niños también estuvo muy bien porque presentando con un DNI que tenías dos hijos pequeños que por lo que sea no tienen DNI también se dispensaban sin ninguna pega y entonces bueno, la verdad que ha sido un programa que puede ser exportable a todos los ayuntamientos de España y la verdad que ha sido pionero en Torre la Vega por lo cual desde mi punto de vista doble satisfacción como he dicho antes como sanitaria y como concejal del ayuntamiento y espero que tengamos más cosas que hacer como concejala del ayuntamiento contar más con las farmacias para hacer cantidad de programas sanitarios porque realmente estamos en primera línea y la accesibilidad que se tiene es muy muy buena. Sí, todo son ventajas al final ese trabajo conjunto entre la empresa y la institución tiene que ser algo esencial y importantísimo y a tener en cuenta porque al final las aportaciones de todos contribuyen a mejorar la vida de las personas y la calidad de vida y vas a buscar medidas para la industria habla con la industria que serán los que mejor conozcan cómo está la situación esa es la realidad pues nada Marta gracias por participar en este programa de hoy no a vosotros que me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis tanto desde la vertiente sanitaria como desde la vertiente política como portavoz del Partido Popular de Durra la Vega ¿Quieres hacer algún bueno te voy a preguntar ¿se tienen en cuenta todas las aportaciones que desde vuestro partido proponéis al ayuntamiento? Muchas de ellas sí de hecho tengo que agradecer a Pedro Pedro Noriega de las aportaciones que hicimos en el Cheque Resistencia fueron la verdad que enseguida pilladas desde el momento que se una de ellas en concreto que además la ha dicho él que hay veces que sabíamos que había personas que el alquiler por ejemplo no le iban a cobrar y entonces dijimos oye pues presenta que realmente te lo ha cobrado el inquilino para dar la ayuda porque lo sabíamos y esas aportaciones sí que las sí que las ha recogido normalmente y siempre lo dijimos desde la campaña electoral y hace un año nosotros lo que queremos hacer es una oposición constructiva de apoyo a Torre la Vega porque creo que se necesita para que Torre la Vega salga adelante esta crisis sanitaria ha impactado el doble que igual en otros sitios y Torre la Vega necesita un revulsivo de todo estamos viendo temas como el sotorramiento temas como es ni hace muchos temas que pondremos encima de la mesa y es necesario que Torre la Vega salga adelante y que tenga ese impulso que siempre ha tenido como eje de comunicación y eso es lo que queremos una oposición constructiva sí es lo importante y es lo que ahora mismo yo creo que toca muchas gracias por estar en Conexión Cantabria que vengas más ocasiones ya te invitaremos a más programas muchísimas gracias y nada agradecerte el haber estado hoy con nosotros compartiendo estos dos primeros bloques del programa nosotros nos vamos a ir a publicidad y en unos momentos regresamos no se vayan porque vamos a hablar de cultura en nuestra región así que nada en un momento regresamos adivina tu comercio de Torre la Vega y consigue más de 1500 euros en premios hasta el 25 de junio visitando la web www.comerciodetorlavega.com y nuestro facebook podrás participar en el sorteo de magníficos premios organiza la asociación de comerciantes de Torre la Vega con Vega colaborando el gobierno de Cantabria el ayuntamiento de Torre la Vega la Cámara de Comercio y Coercan Federación del Comercio de Cantabria Cantabria sin ir más lejos Ese través robará y fue los etten más la parte de la próxima Ligote es un restaurante joven especializado en la carne de vacuno mayor, gracias a una estrecha relación familiar con la ganadería cántabra a lo largo de más de cuatro generaciones, hemos logrado situarnos como referente en la selección de las mejores carnes, a las cuales aplicamos minuciosas técnicas de maduración que las proporcionan la excelencia. Una cocina noble, basada en la calidad del producto como máxima premisa, un servicio en constante formación, experto en vinos, gin tonics, otros combinados, además elaboramos nuestro propio vermouth, así como embutidos y otra gran variedad de productos cárnicos de nuestra esmerada selección de vacas y bueyes. Procuramos ofrecer a cualquier hora del día una barra repleta de innovadores pinchos, gracias a los cuales hemos obtenido varios reconocimientos regionales y nacionales. Restaurante El Pericote, Avenida Fernández Vallejo, número 51, en Tanos, Torre la Vega, teléfono 942-18088. En Sinapse Recuperación Funcional nos dedicamos a la valoración y tratamiento de patologías neurológicas. Ictus, lesión medular, traumatismo cráneo encefálico, parálisis cerebral, enfermedades neurodegenerativas como esclerosis múltiple, Parkinson, ELA, Alzheimer o trastornos del neurodesarrollo como TDAH, trastorno generalizado del desarrollo o autismo. Estas son algunas de las patologías que nuestro equipo altamente especializado y único en Cantabria puede intervenir. Nuestra experiencia en neurorehabilitación, nuestra actividad docente e investigadora y nuestra formación continua nos permiten ofrecer los mejores y más actualizados tratamientos en neurorehabilitación. Estamos en Torla Vega, en la calle La Llama, número 12. Sinapse, herramientas terapéuticas para avanzar contigo. La Chilanga, premiados a nivel internacional como restaurante mexicano más auténtico 2019 en España. Les esperamos como siempre en nuestro amplio local en Torla Vega, en la calle Argumosa. Recomendamos reservar con tiempo en el 942 08 56 86. Abrimos de miércoles a domingo. La Chilanga, comida mexicana casera, familiar y deliciosa cocinada por mexicanos. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Hasta el 22 de junio encuentra una de las tres cajas mágicas del comercio del astillero y consigue unos magníficos premios. Te damos más pistas en el Facebook de la Asociación Comercio Astillero Huernizo. Subvención a el Gobierno de Cantabria. Colabora en el Ayuntamiento de Astillero y Coercán. Organiza la Asociación Comercio Astillero Huernizo. Hasta el 22 de junio, las cajas mágicas. Restaurante Villa de Santillana. Menú del día, menú fin de semana, amplia bodega climatizada. Reserva tu comida o cena de Navidad. Consulta nuestros menús de grupo. Seleccionamos el producto y lo mimamos para seguir siendo referentes de calidad. En Restaurante Villa de Santillana siempre estamos a su servicio y estamos encantados de atenderle. Restaurante Villa de Santillana, calle Julián Ceballos, número 11, en Torre la Vega. Teléfono 942 88 3073 o visite nuestra web www.villadesantillana.com Nuevo Cosechero, en la calle Argumosa, desayunos, meriendas variadas, tartas caseras, gofres y tortitas. Raciones y picoteos, ricas tostas y sartenes también para celíacos. Se prepara para llevar, menús para grupos. Nuevo Cosechero, en la calle Argumosa, número 4, en Torre la Vega. Teléfono 942 14 14 90. Cantabria, sin ir más lejos. No doy tregua al resbalón. Soy constante sin timor y el gas tarde para ser. Música 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 ¡Gracias! 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 Encabeza esta presentación y esta intervención nuestro amigo Gorka Hermosa, nuestro acordeonista de cabecera. Muy buenas, Gorka. Muy buenas, ¿qué tal? Bien, aquí estamos hablando de iniciativas culturales que para vuestro sector hacían muchísima falta, ¿no? Sí, la verdad que estamos, nos vivíamos con las paredes ya después de tres meses sin tocar. Me imagino que cuando se notifica y se da a conocer ese estado de alarma en el que se paraliza todo, el sector de la cultura, que fue uno de los más reivindicativos en cuanto a las ayudas y a la paralización que perjudicaba en todos los aspectos al sector, habría preocupación, ¿no? Sobre todo, incertidumbre de qué va a pasar y cuál es la perspectiva futuro, ¿no? Sí, nosotros justo el sábado que nos confinaron cogíamos un avión para ir a la Auditorio Nacional de Kiev para tocar con Malandro Club y luego teníamos conciertos en la Filarmónica de Berlín, en fin, en un montón de sitios, presentaciones de discos. Tenía una primavera muy cargada y seguía todo el galete, obviamente. Y sí, más allá de la preocupación de la primavera, pues nadie sabe muy bien cómo van a ser estos primeros conciertos, a ver qué tal los rebrotes, va a ser muy diferente tocar durante tan poquita gente, ¿no? Se están separados y se ven unos meses difíciles, pero bueno, un poco lo mismo en todos los sectores, ¿no? Así que, bueno, hay que intentar mirar lo que viene con optimismo, intentar superar todas las dificultades que vayan sobreviniendo. Y es, al final, somos una parte más de la sociedad en donde estamos todos nos preocupados con cómo va a ser esta monta en la comunidad. El grupo Malandro que actuará en el CNFoto en Torrelavega. Malandro, al final, surge de un grupo de tres personas, tres profesionales de la música. En tu caso, eres acordeonista, después tenéis un contrabajista y también tenéis, pues, a ver, el otro músico, ¿cuál era? Petra. ¿Cómo? Trompeta. Ah, trompeta, eso es. Profesionales del mundo, en tu caso eres profesor en el Conservatorio de Música de Santander. ¿Cómo surge el grupo Malandro? ¿Desde cuándo estáis funcionando? Pues, estamos tocando desde hace ya nueve años y, al final, bueno, pues uno siempre quiere tocar con sus amigos, ¿no? Y tengo la suerte de que entre mis mejores amigos está Alberto Vaquero, que es un trompetista a nivel internacional, Javier Mayor, un contrabajista con mucha experiencia, y nos juntamos y, sobre todo, lo pasamos bien. Son los mejores amigos y da gusto, pues, los dos últimos conceptos que hemos hecho han sido en Berlín y en Belgrado, en Serbia, y da gusto irte por ahí a visitar países del mundo con tus dos mejores amigos, ¿no? Así es, es muy fácil hacer música. Disfrutamos, nos lo pasamos muy bien dentro del escenario, pero también fuera, y creo que eso se nota en el escenario, ¿no? Creo que la gente, al final, lo pasa muy bien en nuestros conciertos, pues, se nota la chispa, ¿no? Y la alegría que es vernos unos a los otros y pasar siempre en los conciertos, ¿no? En vuestro caso, hacéis una fusión en diferentes géneros musicales, combináis el jazz, música tradicional de nuestra península, también música clásica contemporánea. ¿Cómo surgió esta idea? Nada, al final, tienes que ponerle unas etiquetas, ¿no? Lo que hacemos, básicamente, es lo que nos da la gana. Lo que pasa es que luego hay que explicar. A ver, los tres somos profesores de conservatorio, entonces, obviamente, hay un fuerte pozo de la tradición clásica en nosotros, pero a los tres nos gustan mucho otro tipo de música, como el flamenco, el jazz, el favo, el tango, y, al final, bueno, componemos nosotros, componemos lo que nos sale del corazón, pero uno en la mochila, que al final, obviamente, llevas músicas que te gustan, ¿no? Yo me guste desde Paco de Lucía hasta Gismonti, Galeano, o, en fin, gustos muy variados de música, que, al final, cuando uno escribe, pues, sale un poco lo que escucha, ¿no? Pues, ya tenéis, además, larga trayectoria, y me imagino que, pues, un listado de temas que se recojan en algún disco, trabajo que tengáis a la venta, ¿cuál es el último que tenéis ahí en el mercado? Comentadnos. Bueno, nos sacamos hace tres años un disco, con este mismo nombre, Balagos Club, en el que colaboraron grandes hombres como Jorge Parvo, que es un flotista de Paco de Lucía, Iñaki Salvador, que es uno de mis hijos, es el pianista maravilloso de San Sebastián, Borja Barrueta, que es el batería de Jorge Drex y de muchísima otra gente, Alba Carmona, que es la cantante de Las Migas, y la verdad que fue una gozada, bueno, primero trabajar todos los con nosotros tres y luego poder llamar a gente de este nivelón y que, bueno, me casi todos es decir. Y ahora llevamos tiempo preparando un nuevo disco con temas nuevos, algunos de ellos los tocaremos en un concierto, y, bueno, probablemente va a este invierno o, bueno, quién sabe. Ha habido muchas artistas que han aprovechado este estado de alarma para componer y pensar en trabajos a futuro. ¿Ha sido vuestro caso también? Sí, yo tenía el 16 de mayo, iba a estrenar en la Filatónica Verde mi último disco, con acordeón y cuerda, con instrumentistas de cuerda de aquí de Cantabria, y, obviamente, no se ha podido hacer, y allí va a estrenar una obra que me encargaron, y como no he podido hacerla, hablé con el promotor a ver si podía presentarla un concurso de obras para acordeón y orquesta que se celebra en Castellcidabria, en Italia. Se han presentado obras para acordeón y orquesta de 19 países diferentes, y, bueno, me dieron el premio, o sea que, bueno, muy contento de ganar ese premio y, bueno, aprovechar estos meses para componer esa obra. Y ahora acabo de terminar, hace dos días, en una obra de 40 minutos para acordeón, coro y orquesta, que la estrenaremos en septiembre en San Sebastián. Y, sí, obviamente, ya que no podemos tocar, pues, obviamente, lo que se podía ir haciendo era componer. Bueno, y está presentando el disco online, hecho... Llego a estar en la entrevista 72, creo, en un mes, un mes y medio. Hemos salido en el telediario, en el A1, en el canal multipatrolas, en el Valle Nacional, en todas las redes, etcétera, etcétera. Así que muy contento con la reflexión de cómo nos ha tomado la gente este disco. Y eso es lo que hemos aprovechado para salir de casa, pues, hacer promo online y componer, creo que se podía. Premios que, al final, os ayudan también a seguir viviendo y trabajando de la música, también en los medios de comunicación. Parte fundamental para que se vea conocer esos trabajos el sector y, en vuestro caso, Grupo Malandro. ¿Ve un respaldo de cara a que se os facilite el poder trabajar en lo que os gusta y seguir componiendo y demás? ¿O hay todavía cosas que hay que mejorar? ¿Cómo lo ves? Siempre hay cosas que mejorar, no cabe duda. Además, en España hay mucha afición a autoflagelarse y decir que en España todo va muy mal. Es el deporte nacional aquí. Pero, hombre, yo he tenido la suerte de viajar a muchos países del mundo a tocar, a Sudamérica, a China, a Irán, a muchos países de Europa. Y puedo decir que España, yo diría que está entre los cinco o diez mejores países del mundo, en cuanto a cultura se refiere. Que hay cosas que mejorar, sí, no cabe duda que sí. Dedicarse a la música, dedicarse a la arte es muy difícil, sigue siendo muy difícil. Y no hay el apoyo que quisieran todos para las instituciones públicas. Yo creo que se hacen esfuerzos, obviamente, como en este ciclo de la cultura contra el ataca, son muy de agradecer y, por supuesto, que colaboramos con las administraciones públicas en todo lo que podemos, pero siempre se puede hacer más y mejor. Además, no sé si tendrás el conocimiento, pero hace unas semanas, en este mismo programa, cuando se presentaba esa primera etapa de la cultura contra el ataca, o ciclo, mejor dicho, nos decían en este programa que había sido noticia en Australia en que los conciertos volviesen a España y, en concreto, a Cantabria, con este certamen de la cultura contra el ataca. Al final, pioneros en todo y orgullosos de que sea nuestra región la que haya dado ese primer salto a que la gente pueda disfrutar del ocio y con un toque musical. Y, sobre todo, vosotros podáis obtener, cuanto más rápido posible, esa actividad que es necesaria y, sobre todo, si hay artistas que vivís directamente de la música, porque no podéis estar paralizados. Y que había un pequeño escollo ahí y parece que ahora ya se han tenido en cuenta esas reivindicaciones que diferentes colectivos hayan hecho, pero había desconocimiento de cara a que este sector se pudiese acoger a medidas y demás y había un desamparo. Pero ya parece que se han escuchado esas críticas y se está poniendo remedio a la situación. Sí, yo creo que, hombre, aquí en España en general, creo que la cultura como un lugar muy importante. Yo siempre digo que, a ver, Velázquez, Picasso, Quevedo, Falla, no eran los nuevos. Quiero decir que hay muy poquitos países que tengan el nivel artístico que tiene España y eso es, por un lado, por la idiosincrasia de este país, la manera de ser nuestra que hace que toda la gente de los militerráneos, un poco todo el mundo, somos artistas. Y eso también hace que, yo creo que también es porque la gente le da un valor a la cultura. Y ahora en estos meses que no está confinado, pues todo el mundo creo que se ha dado cuenta de lo importante que es la música o el cine o muchas otras artes que nos han hecho pasar estos meses un poquito mejor a todos. Así que es muy de agradecer que las instituciones valoren la importancia de la cultura y que pongan su granito de arena en sacada grande de este sector. Pues, Gorka, mañana 19 de junio os vemos en el Cenefoto. ¿Cómo va esa venta de entradas? ¿Se han agotado o todavía quedan algunas para ir a veros? Pues están agotadas desde hace unos cuantos días. Mira qué bien. Contentísimos. Sí que hay mucha gente que nos ha dicho que tenía muchas ganas de vernos. Y en general yo creo que la gente tiene ganas de ir a conciertos. Claro. Así que es que se hagan muchos más, ¿no? Viendo la respuesta de la gente, pues yo creo que está claro el mensaje. Por lo que vemos que semanalmente se agotan estas entradas, el ir a estos conciertos al final va a ser un privilegio. Y cosa de muy poquitos, por la limitación. Sí, pero eso se soluciona fácil. Si se organizan más conciertos, habrá que tener más conciertos. Claro, sí, también es verdad. Eso es cierto, sí, señor. Bueno, pues nada, sí, sí. Además vosotros tendréis que bajar ahora el caché y demás y tener en cuenta cuál es la situación para decir, bueno, vamos a hacer el esfuerzo y vamos a hacer que se nos contrate más y hacer la fórmula de los muchos pocos, ¿no? Sí, sí, sí. Que es lo que toca. Yo creo que todos los que participamos en el ciclo hemos hecho un esfuerzo de caché importante, pero bueno, es muy agradecer, ¿no? Con la escénica que cuenta intentaremos poner nuestro granito de ahí. Pues nada, Gorka, muchas gracias de Grupo Malandro. Entradas agotadas, mucha suerte. Muchas gracias por participar en Conexión Cantabria. Y ahora nos vamos a quedar con el videoclip de uno de vuestros trabajos para dar este toque musical al Conexión Cantabria de hoy. Ahí está, el videoclip de Grupo Malandro. Si no lo conocen y se han quedado sin entradas, pues nosotros les damos la oportunidad de disfrutar de una pequeña canción de este grupo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y otros todavía quedan libres. Así que visiten la página web y infórmense de qué grupos participan. Y seguimos hablando de cultura y es que ¿quién se iba a imaginar que una iniciativa de un instituto de inscribir o reproducir azucarillos en latín iba a tener tanto éxito como lo que se ha presentado esta mañana? Y es que los latinismos estarán reproducidos en tres millones de azucarillos de café dromedario y todo ello ha sido gracias a los alumnos de cuarto de la ESO del Instituto Márquez de Santillena de Torrelavega. Y uno de los impulsores ha sido su profesor de latín y griego en el centro, Javier López Marcano. Esta mañana se presentaba y con ello concluimos este Conexión Cantabria de hoy. Y miren qué noticia más curiosa, porque cuando vayan a tomarse un café y tengan ese momento para hacer lectura de ese azucarillo y vean que está inscrito en latín, pues ya saben que esos azucarillos han sido obra de alumnos de Torrelavega. Y con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Ya saben que la actualidad continuará en Cantabria Televisión a partir del próximo lunes en Conexión Cantabria, pero que a lo largo de este fin de semana tienen diferentes opciones y programación en nuestro medio para hacer más ameno el fin de semana. Lo dicho, feliz fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Hasta la próxima. Porque el trabajo que han hecho los alumnos de cuarto de la ESO, bueno, va a estar reproducido, está ya reproducido en los azucarillos, en la colección de azucarillos de Café S. El Dromedario. Por lo tanto, yo quisiera resaltar que el latín, el griego, siguen siendo lenguas vivas, no solamente porque haya un grupo numeroso de alumnos que lo estudian con sus profesores, sino también porque en este centro, de manera habitual, los trabajos de latín tienen una trascendencia, como veis, incluso fuera del instituto. Ya en el año 2018, pues hicieron un trabajo sobre la Torre de la Vega romanizada, que se dio a conocer, y siempre los alumnos de latín participan en los proyectos del instituto con ese matiz hacia el mundo clásico y hacia su recuperación. Aplicar un principio viejo, un principio clásico, que es enseñar deleitando, seguro que alguno de vosotros sabe decirlo en latín, y aprender divirtiéndose. Y para ello elegimos, aprovechándose así las muchas oportunidades que luego enumeraré, elegimos un canal amable, un canal ameno, un canal cotidiano, como es el azucarillo, que se convierte en un instrumento de comunicación muy del día a día, muy allegado, muy cercano, que puede transmitir cultura también, o mejor incluso, que otros canales más, probablemente más rimbombantes. El azucarillo tiene una capacidad de llegada muy poco común. Nos encontramos con él en momentos de entretenimiento, en momentos de relajación, en momentos de diversión, en momentos incluso que compartimos con aquellos a quienes estamos próximos, aquellos que son allegados, familiares. Y todo eso ha sido posible porque se dan una serie de oportunidades nada triviales. En primer lugar, un instituto como este, un equipo directivo como este, que promueve planes, proyectos, iniciativas de manera casi innumerable, y que no solo no coarta, no impide cualquier proyecto, por novedoso o arriesgado que sea, sino que antes bien los jalea y los alienta hasta que se ejecutan. Si el director hiciera memoria de las actividades de cada año, seguro que a los oyentes les parecería sorprendente la actividad y la dinámica que tiene esta casa en la que nos hallamos. Esa es la primera oportunidad. La segunda oportunidad, la óptima disposición de una empresa ejemplar, de una empresa muy nuestra, que nace en Cantabria, que tiene una tradición comercial muy apreciable, de muchísimo empuje, y que tiene un afán de expansión notable llegando a otras zonas de nuestra geografía autonómica y ocupando territorios en muchísimos lugares de España. Su predisposición para acoger iniciativas culturales muestra una generosidad nada común, un entusiasmo tampoco nada común, y un afán de colaboración que facilita que se le planteen este tipo de iniciativas, sabedor quien las plantea de que van a ser muy bien acogidas y generosamente ejecutadas. Así que, gracias al Dormedario, es, como digo, una empresa por mí admirada, pero también por mucha gente, y con la que he tenido muchas ocasiones de colaborar siempre con resultados óptimos y positivos. De no haber sido por esas dos oportunidades, no habríamos podido ejecutar esta iniciativa. Falta una tercera, que es, en muchísimos aspectos, la más importante, porque cuando apreciamos un azucarillo con un texto en latín, nos parece que es tan hermoso el resultado que nos parece que ha sido una iniciativa de fácil ejecución. No lo es, vosotros lo sabéis muy bien. Mis alumnos de cuarto, aquí presentes algunos, han desarrollado un trabajo que va desde la investigación hasta la documentación, pasando por la selección, los textos son textos suyos, no tienen corrección alguna por mi parte. ¿Por qué? Porque no era necesario. Y entre un universo de muchísimos latinismos, han tenido que elegir uno de ellos con el que se han personificado, cualquiera de ellos es capaz de mencionar ese latinismo que les ha acompañado este año y que a buen seguro lo hará de por vida. El trabajo ha sido suyo y lo han hecho con mucha afán y con mucho orgullo. Y me sorprende y me gusta como el director primero utiliza palabras como orgullo, o Javier, agradecimiento, cuando yo creo que los agradecidos y los orgullosos tenemos que ser nosotros, nosotros que hemos podido promocionar el trabajo de los verdaderos protagonistas que son los alumnos. En cuanto a esta colección, hemos editado tres millones de azucarillos que están ya en la calle, en el mercado, en Cantabria, desde Unquera hasta Castro y desde Reinos hasta Santander, en todos nuestros establecimientos en los que se han considerado apropiado, se están distribuyendo los azucarillos. Una colección que ha tenido muchísimo éxito, ha llamado muchísimo la atención. Ahí en Dromedario nos contactan muchos coleccionistas de España preguntándonos por colecciones porque es un objeto muy susceptible de coleccionar. Y es una de las colecciones que hemos recibido muchas peticiones para enviar a lo largo de todo el país. Yo creo que ha llamado mucho la atención, yo creo mi opinión. Es una manera, hemos intentado a través de esos 17 azucarillos diferentes unir lo clásico en latín, un poco en un mundo, intentar integrarlo en un mundo de las redes sociales. Y más en estos momentos que hemos estado en casa tanto tiempo metidos, redes sociales, unir lo clásico con las redes sociales es algo que yo creo que ha llamado la atención en la calle y la gente ha valorado. Alea y Aztae. Y clásico. ¿Y por qué? Porque esa frase desde pequeñita me la decían en casa y bueno, pues en plan, como siempre la he escuchado y esa relación con latín, pues he querido transmitirla. Bueno, en esa labor de investigación que comentaba vuestro profesor, ¿qué has averiguado, qué has sacado de esa frase que utilizamos muy a menudo? Pues que fue dicha por Julio César y que fue dicha en una de sus hazañas y que, bueno, dicha la historia no tiene nada que ver a como lo decimos hoy en día en la realidad, pero más o menos el significado le tenemos captado, así que... ¿Te costó mucho elegir cuál iba a ser tu...? No, la verdad que no lo tenía bastante claro. Fui la primera de hecho en decir cuál iba a ser mi latinajo. No, la verdad que no lo tenía mucho. Que tras la luz te ha hecho un amor como hacía yo. Y ahora dime, que la magia no más me robó sin pedir pena. Y ahora dime, que el tatuaje ya se te borró. Me apuesta por eso corro contra veloz, no doy tregua al resbalón. Soy constante sin timón, y el gas arde para ser. Música It feels cold, cold, colder Cold, cold, colder Cold, cold, colder Cold, cold, colder Cold, colder, colder Cold,aran 18 Cold, colder Cold para mí para mí no 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 Hasta el 22 de junio encuentra una de las tres cajas mágicas del comercio del astillero y consigue unos magníficos premios. Te damos más pistas en el Facebook de la Asociación Comercio Astillero Huernizo. Subvenciona el Gobierno de Cantabria, colabora en el Ayuntamiento de Astillero y Coercán. Organiza la Asociación Comercio Astillero Huernizo. Hasta el 22 de junio, las cajas mágicas. Nuevo Cosechero, en la calle Argumosa, desayunos, meriendas variadas, tartas caseras, gofres y tortitas. Raciones y picoteos, ricas tostas y sartenes también para celíacos. Se prepara para llevar, menús para grupos. Nuevo Cosechero, en la calle Argumosa, número 4 en Torrelavega, teléfono 942 14 14 90. Cantabria, sin ir más lejos. La Chilanga, premiados a nivel internacional como restaurante mexicano más auténtico 2019 en España. Les esperamos, como siempre, en nuestro amplio local en Torrelavega, en la calle Argumosa. Recomendamos reservar con tiempo en el 942 08 56 86. Abrimos de miércoles a domingo. La Chilanga, comida mexicana casera, familiar y deliciosa, cocinada por mexicanos. Aridemi, llorona, 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 llorona de azul celeste. La Chilanga,较 ola, llorona, llorona, llorona. Eres emplausos a domingo. Si nosaculares a domingo. Aridemi, llorona, 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 llorona. LT. Blanco. crackers Color jugar 6 Cantabria. Sin ir más lejos. 3. Somos empresas legalmente constituidas con seguros que cubren las eventualidades. 4. Reciclaje de residuos acordes a la ley y con respeto al medio ambiente. 5. Somos empresas con trabajadores que cotizan para que crezca la economía regional. AJAC. El mejor servicio para los ciudadanos. Visítanos en www.jardinerosdecantabria.com y si eres jardinero, este es tu sitio. AJAC. Adivina tu comercio de Torlavega y consigue más de 1.500 euros en premios. Hasta el 25 de junio visitando la web www.comerciodetorlavega.com y nuestro Facebook. Podrás participar en el sorteo de magníficos premios. Organiza la Asociación de Comerciantes de Torlavega, Convega. Colaborando el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Torlavega, la Cámara de Comercio y Coercam, Federación del Comercio de Cantabria. Si quieres auténtica carne de Tudanca, tu carnicería especializada es Carnicería Quintana en Cabezón de la Sal. Carnes de los ganaderos de la zona y de nuestras ganaderías. Nuestros animales son criados en nuestros propios cebaderos gozando de la mejor libertad y alimentados con pastos naturales. Gran variedad de elaborados, salchichas, hamburguesas de Tudanca, San Jacobos y mucho más. Carne de cerdo 100% casero y en nuestra sección de charcutería, gran selección de quesos y los mejores ibéricos de bellota. Carnicerías Quintana, Plaza de la Paz número 13 en Cabezón de la Sal. ¡Gracias! 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 En Sinapse Recuperación Funcional nos dedicamos a la valoración y tratamiento de patologías neurológicas. Ictus, lesión medular, traumatismo cráneo encefálico, parálisis cerebral, enfermedades neurodegenerativas como esclerosis múltiple, Parkinson, ELA, Alzheimer o trastornos del neurodesarrollo como TDAH, trastorno generalizado del desarrollo o autismo. Estas son algunas de las patologías que nuestro equipo altamente especializado y único en Cantabria puede intervenir. Nuestra experiencia en neurorehabilitación, nuestra actividad docente e investigadora y nuestra formación continua nos permiten ofrecer los mejores y más actualizados tratamientos en neurorehabilitación. Estamos en Torlavega, en la calle La Llama número 12. Sinapse, herramientas terapéuticas para avanzar contigo. ¡Gracias! 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 Este es un restaurante joven especializado en la carne de vacuno mayor. Gracias a una estrecha relación familiar con la ganadería Cantabra a lo largo de más de cuatro generaciones, hemos logrado situarnos como referente en la selección de las mejores carnes a las cuales aplicamos minuciosas técnicas de maduración que las proporcionan la excelencia. Una cocina noble basada en la calidad del producto como máxima premisa. Un servicio en constante formación, experto en vinos, gin tonics, otros combinados, además elaboramos nuestro propio vermouth, así como embutidos y otra gran variedad de productos cárnicos de nuestra esmerada selección de vacas y bueyes. Procuramos ofrecer a cualquier hora del día una barra repleta de innovadores pinchos gracias a los cuales hemos obtenido varios reconocimientos regionales y nacionales. Restaurante El Pericote, Avenida Fernández Vallejo, número 51, en Thanos, Torre la Vega, teléfono 942-180888.